Y por otro lado, la comisión encargada de administrar los recursos económicos que se otorguen a través de la Ley de Veteranos de Guerra dio a conocer los avances logrados en el registro y también en la acreditación de cada uno de sus beneficiarios. A seis meses de su creación, la Comisión Administradora de la Ley de Beneficios para Veteranos y Excombatientes dio a conocer los avances logrados, entre ellos la carnetización a miembros de la Fuerza Armada y del FMLN. Se ha consolidado el registro de veteranos militares de la Fuerza Armada. De un censo de 65 mil, hay un registro ya certificado por el Ministerio de la Defensa de 45 mil 927. Con esa base de datos, la Comisión Administradora está trabajando y gestionando los beneficios para esta población. También está en proceso el registro de excombatientes del FMLN. Actualmente tenemos un censo de 33 mil 683 y que estamos en ese proceso de consolidación porque se está precisamente revisando la base de datos. Los programas sociales para esas personas también forman parte de los beneficios, entre ellos la salud visual. En este proyecto de otomología se van a atender, solo en la parte de otometría, se van a atender 18 mil veteranos y excombatientes, de los cuales se ha hecho un cálculo porcentual, ya con la experiencia que ha tenido el Ministerio de Salud, de que anda alrededor de los 16 mil personas que puedan tener la dotación de lentes que ellos mismos necesitan. Los integrantes de esta comisión continúan realizando esfuerzos para que los hijos de los veteranos de ambos bandos que no fueron favorecidos en el pasado cuenten con becas de estudio y empleos dignos. Queremos decirles que ahorita nosotros tenemos como en nuestros planes la formación de 90 hijos de veteranos como marinos mercantes. Ahorita se está formando en la base naval de la Unión 36 de estos 90. Hemos iniciado con 36 y precisamente en la segunda semana de noviembre será la graduación de ellos en la base naval de la Unión. Temas como la transferencia de tierra y la entrega de pensiones son algunos de los beneficios que están pendientes de cumplir y pese a que se trata de una deuda histórica surgida tras los acuerdos de paz, los gobiernos de ARENA nunca cumplieron con este compromiso, dejando a miles de veteranos en el total abandono.